Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Este video corresponde a la lección número 5 de nuestra siena en línea. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es un ejercicio de digitación. En su mayoría, este ejercicio va a utilizar el dedo 1 y 3. El dedo 2 se va a ocupar un poquito para finalizar las frases que estamos tocando. Y el dedo 4 no trabaja para nada en esta ocasión. En mano derecha lo que vamos a hacer es utilizar índice y medio apoyando. Y el pulgar va a estar tocando las notas graves del ejercicio. Pero la ventaja es que todas estas notas se tocan en las cuerdas al aire. Cuarta, quinta y sexta. Vamos a poner el ejemplo ahorita para que veamos cómo suena. Y después les haré llegar, por supuesto, la pequeña partitura para que lo estén trabajando en casa. Nos apoyamos de nuestro metrónomo y empezamos. Y después les haré llegar, por supuesto, la pequeña partitura para que lo estén trabajando en casa. Y después les haré llegar, por supuesto, la pequeña partitura para que lo estén trabajando en casa. Y después les haré llegar, por supuesto, la pequeña partitura para que lo estén trabajando en casa. Bien, como pudimos observar, en su mayoría, 1 y 3. en este ejercicio es importante comentar que hay que resaltar un poquito las notas del canto o sea las notas agudas y las notas graves pues sólo son un acompañamiento bien compañeros pues esto queda como un trabajo espero sus dudas sus comentarios y por supuesto el ejercicio resuelto en el transcurso de la semana muchas gracias